Solo pienso en victoria Ahora estamos aquí para esto Yo nací y es que ganas me estaba gloria Te traes donde eres, haciendo lo que quieres Por eso mi gente la tengo presente Saca tu bandera, todo puede ser diferente La cumpe dale frente, la calle está caliente Believe in you, siempre lucho por lo que sientes Si te caes en el camino, sacudir y levantarte Sigue tu camino, contigo por delante y cuando me cime Si te caes en el camino, sacudir y levantarte Sigue tu camino, contigo por delante y cuando me cime Siento que es duro Vivo con todo que consiente que el presente es duro De paso ya no hay apuro Y tú el que me pichó se la bote después muro El autentic me baja, pa' quien baja la cabeza Nacimos pa' ser casados, no pa' ser presa Camina y tu frente endereza Sé feliz, no tengas miedo si de cero empieza Sube los suelos Andamos, vete, si yo somos más que vencedor Vas a ganar si tienes mente ganador Toda mi gente, yo voy de frente Siento que en el camino, sacudir y levantarte Sigue tu camino, contigo por delante y cuando me cime Si te caes en el camino, sacudir y levantarte Sigue tu camino, contigo por delante y cuando me cime Si te caes en el camino, sacudir y levantarte Sigue tu camino, contigo por delante y cuando me cime Si te caes en el camino, sacudir y levantarte Sigue tu camino, contigo por delante y cuando me cime Oh 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 oh